Hoy en día los páramos de chingasas están cumpliendo en uno de los mejores sitios para visitar oso de anteojos del mundo. La mayoría de veces uno los ve muy lejos, pero con mucha suerte uno puede lograr tener un encuentro como este, donde el oso está mucho más cerca, pero con persistencia y muchos intentos es posible lograr documentar algo de historia natural, como es el caso de este video en donde se ve al oso en su camareta despertándose del árbol y bajando a tomar agua en el Parque Nacional de Chingas. Es muy importante recordar las reglas del protocolo de los sitios para no ponernos en riesgo ni a nosotros ni al oso y poder retratarlo de una manera que se comporte natural.